Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy te vamos a enseñar cómo cambiar una resistencia de gorras. Quédate con nosotros. Hacer el cambio de la resistencia de gorras es muy sencillo. Lo que necesitamos es un desarmador con punto de cruz. Y ahora hay que quitar los tornillos de la parte de arriba. Una vez que retiramos todos los tornillos, quitamos la parte de arriba. Retiramos el aislante. Y ahora vamos a retirar los tornillos de este lado. Y ahora retiramos esta otra parte. Esta es la resistencia que vamos a cambiar. Lo único que tenemos que hacer es cortar los cables de esta vieja resistencia. Y posteriormente unir los nuevos cables al sobrante que quedó. Tenemos que asegurarnos de que cada cable quede donde corresponde. Como antes. Una vez que hiciste este cambio, procedes a colocar los tornillos de la manera en que estabas. Colocamos el aislante. Y ahora solo colocamos la parte superior. Atornillamos. Ya está. Espero que esta cápsula te haya sido mi querida. Nosotros nos vemos en la siguiente. No olvides visitar nuestro blog en www.colormate.com Comparte nuestros videos en redes sociales y sigues personalizando tu vida con Colormate. ¡Suscríbete al canal!